Poco apoyo en nuestro país para el género bachata, actualmente. Poco apoyo. Aquí no hay ni gallina, muchachos. No, no. Ni gallina. Aquí no apoyan. Aquí para uno destacarse, no en la bachata, no, en cualquier género, tiene que guayar a la yuca, porque aquí no apoyan a los artistas. O sea, el público apoya mucho a los artistas, el público. Pero en cuanto a autoridades, cosas por el estilo, cronita de arte, al que le da su cuarto, al que hace su cosa, lo apoyan. Y las emisoras, tú sabes cómo es la emisora. Los billetes, hay que darle su cocina, tú sabes. ¿Y le han llamado para participar? Sí, sí. ¿Y ahí vive para qué? Ok. A mí me han llamado para participar. Digo, para que vayas, para hacerme cosas. Digo, ¿cuánto hay para Teodoro ahí? No, porque tú sabes que ahí te pagamos. Digo, díganle que te doy notas, te doy notas aquí.